¡Muy bien! ¿Sentada? Hola. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Ya estamos aquí, preparad. ¿Qué tipo de leche que toma? ¿Leche de vaca? Leche de vaca. Es nerviosa solo. No le gusta la leche. Leche, parece, ¿no? Sinceramente, la leche no me gusta. ¿Qué te digas? A priori, leche. ¿Nos parece? No, sí. Muy bien. Parece leche, ¿eh? Parece que está como leche de vaca, imagínate. Sí, no se va a dar. No. ¿Qué? Llega. Llega. La creca es súper rico. No sé, a mí me gusta. Está muy suave. Pues me gusta. Este es un poquito mala. ¿Se siente bien la leche? Es bueno. De lo que tú acabas y te enseñarán se tornando a ver a mí. Está bien, ¿eh? Yo probaré a saber. Lo tirará. Es como si hiciera poco que lo habían ordeñado. Se nota muy buena la leche, de verdad, ¿eh? A ver, a ver, a ver, soja. ¿Qué? De soja y avena. Leche vegetal. ¿Vegetal? Pero también tiene algo malo, que mata las plantas. Ojalá yo empezar a hacer un poco el cambio también. Si todo esto funciona, pues ya está. Que deja un saborcillo rico, ¿eh? ¿Vos chiquito, Manta? A ver, un poquito más, mira. Me lo voy a acabar, que está muy bueno. Con permiso, ¿eh? Hola, cabrón, porque tengo serios muy buena. ¿Esto es para mí? Pues sacarla pronto al mercado. ¿Esto es para mí?